El día miércoles de la semana pasada, el Poder Ejecutivo nos hizo una propuesta. Nosotros hoy organizamos una asamblea para poder contarles a los compañeros de qué se trataba esta propuesta. Se trata de una suma no remunerativa, que es de 62.400 pesos, que va a ser abonada a los primeros días de abril, que eso se corresponde al mes de marzo, y luego esa suma se va a ir pasando al blanco en dos veces, 31.200 pesos en el mes de abril y 31.200 pesos en el mes de mayo. Nosotros, bueno, la asamblea lo aceptó, así que nosotros volvimos otra vez al marco de la mesa de la función pública, donde le contamos esto a la jefa de gabinete, Eugenia Serra, y firmamos y acordamos. Nosotros ahora el 10 de abril tenemos una nueva mesa de la función pública para tratar el mes de abril. Esta suma se corresponde al mes de marzo y se va a pasar al blanco, que es lo que nosotros siempre pedimos, que sea siempre al blanco y que sea para todos iguales. Y nuevamente tenemos una reapertura para el mes de abril, para tratar abril. Esta suma es marzo. Ustedes también estaban esperando una reunión para tratar otros temas relacionados a los empleados municipales. ¿Esa reunión tiene fecha, más o menos, para saber cuándo puede ser? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros hoy también lo planteamos a eso y vamos a tener el 10, una mesa que va a ser negociación salarial y luego vamos a pactar otra fecha para tratar otras cuestiones. Como, por ejemplo, no sé, indumentaria. Nosotros presentamos, como te comentaba el otro día, un proyecto de bonificación por antigüedad para que sea pagado a partir de los 30 años. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos con eso. ¡Gracias!